Te juro que yo lo intento Trato de borrar lo que para ti fue un tormento No sé si tú lo sientes como yo lo siento Si cuando me besas ya no siento el sentimiento Te digo que yo te quiero, prometo que yo no miento Si el desinterés que causas me brota un infierno Y ya no sé qué hacer, si quitarme o irme Porque cuando peleamos, terminamos, hablamos y aquí regresamos Y me truco con los recuerdos plasmados En mi mente ya no hay paz, prefiero yo estar encerrado Pues me declaro perdedor, pues yo me declaro perdedor Ya no existe marcha atrás, no puedo yo darlo todo Por alguien que no me amas Por alguien que no me amas Creerte no me nace en el pecho Tu lamento no me sabe a verdad Por buscarme tú nada has hecho Todas las veces yo tuve que llamar Porque nos dañamos aunque aún estamos Y los muteamos en palabras aunque tan plasmados Duele tanto amar y que no tengas nada a cambio Yo ya no puedo más, yo ya no puedo más Porque el tenerte al lado ya se ha vuelto abstracto Intento yo darlo todo y borrar huellas del pasado Pero tu pasado intenta colarse con mi presente Baby te juro que eso me duele Mientes al decirme que me extrañas Y al final tu ser me engaña Mientes al decirme que me amas Y en verdad tú no sientes nada Ya sé que no debo fiarme de tu palabra Fueron una pantomima los besos que tú me dabas Y ahora me queda un futuro Un futuro sin ti Lo conversé conmigo mismo Y ya me decidí No se trata de tornar un cora Hecho pedazos cuando entero a lo completo Yo te lo di Yo era recíproco Por estar a tu alrededor Mi ser equivoco Al creer que tú eras lo mejor Busco el antídoto Que mitigue este dolor Estado crítico Por no tener tu amor Creerte no me nace en el pecho Tu lamento no me sabe a verdad Por buscarme tú nada has hecho Todas las veces yo tuve que llamar Y tú nunca estabas Y tú nunca estabas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.